Si la gente tiene un empleo permanente, estable, que le dé garantía a él y a sus familias, la gente cada día estará más en el sector formal y eso va a hacer que no necesitan volver a la ilegalidad o a una guerra. Entender el proceso y ver cómo lo manejan y la confianza que nos da ese proceso como un proceso ejemplar sin duda alguna y ver los resultados. Gracias.